¡Soldado! ¡Párenlo! ¡Quítate! ¡Dime Nazareno! ¡Yo juzgaré a este hombre! ¡¿A este? ¿Hacedor de milagros? Es así como te conocen Un hombre que puede andar sobre las aguas ¡Basta! ¡Son locos! ¡No tienen fe! Yo creo en los signos, son maravillas Me han dicho ¡Qué curas enfermos! ¿Leprosos? ¡Hasta eso me han dicho! ¡Qué curas deprosos! ¿Por qué no me habla? ¿Me han traído un mudo? ¡Héroes! En el Sanedrín este hombre habló Ante Poncio Pilato también lo hizo Pero ahora no entendemos por qué no habla ante ti No le encontramos ningún motivo ¡Nazareno! ¡Escuché de tu gran milagro! Aquel hombre Lázaro Que fue puesto en su tumba Y que ahora vives ¡Porque tú! ¡Tú lo has resucitado! ¡Tú lo has resucitado! ¡Háblame! ¡No van a gustar a la punta de hoy! ¡No van a preguntar a la punta de hoy! ¡No van a preguntar a la punta de hoy! ¿Por qué no me hablas? ¡Háblame! ¡Háblame de tu milagro en Caná! ¡Háblame! ¡¿Dónde convertiste el agua en vino?! ¿Tú crees que podrás hacerme un milagro? ¿Ustedes creen? Inténtalo. Vamos, inténtalo. Pues me hagas un milagro. Quiero que me hagas un milagro. Desde luego, esta es la clase de milagros que todos ustedes pueden apreciar. En algo que se pueda beber. Vamos, convierta esta agua en algo que se pueda beber. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, convierta esta agua en algo que se pueda beber. ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Y solamente agua! ¡No tienes ningún poder, Galileo! ¡Olvidan, Herodes! ¡Que también ha dicho ser rey! ¡Que es lo que me han traído! ¡Háblenme! ¡Bájame! ¡Ustedes tampoco no me quieren hablar! ¡Herodes! ¡Ya te hemos dicho! ¡Que en el Sanadrín habló! ¡Se proclamó! ¡Hijo de Dios! ¡Y así no me interesa a mí! ¡Cállate! ¡Se dice ser rey de los judíos! ¡Basta! ¡No quiero saber más de él! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Pero no te están diciendo! ¡Cállate! ¡Basta! ¡No se dice, Milagrero! ¡No regresarán a Pilato! ¡¿Me escucharon de nuevo?! ¡Me escucharon! ¡Regréselo! ¡Pero por qué ante Pilato, si es de tu judicción! ¡He hablado! ¡No quiero saber más! ¡Soldado! ¡Que desaloje la sala! ¡Por orden de su majestad! ¡Que desaloje la sala! ¡Es que lleven al prisionero! ¡Hasta Pilato! ¡Llévenlo al prisionero! ¡Es que lleven al prisionero!